25 cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Sabías que las iguanas tienen 3 ojos? Este es conocido como el ojo pineal y no solo las iguanas lo tienen, también es común en peces, anfibios y reptiles. Este ojo está relacionado con la detección de luz, mismo que les ayuda a orientarse y a regular sus ciclos diarios. ¿Sabías que la asociación de la letra Z al dormir es una onomatopeya? Esta se asoció a la letra Z como representación a los ronquidos que hacemos al dormir. Surgió al extraer la Z de los términos en inglés bus, zumbido, y snus, dormitar. Este espectacular mirador se encuentra en Grindelwald, Suiza. En invierno, gracias a la niebla, da un efecto de estar entre las nubes. Se encuentra a 2,168 metros de altura. Es un punto de acceso para intrépidos y aventureros que aman las alturas. El edificio de cristal en China es el rascacielos horizontal más alto del mundo y el único en su clase. El edificio se sitúa en la ciudad de Chongqing y tiene forma de puente. Tiene 15,000 metros cuadrados de largo y conecta con 4 torres. El face skinny es un traje de baño para la cara. Sí, así como lo escuchas. Es una creación china que las mujeres utilizan para ir a la playa y pasar horas en el agua sin maltratar ni exponer su rostro al sol. Este es el pulpo llamado Churro. No es real. Se trata de una animación con un efecto especial en 3D realizada por el artista Alex Z. Es un maestro de los efectos especiales que ha conseguido engañar a miles de usuarios de las redes sociales. La paleta de chocolate más grande del mundo pesa más de 3 toneladas. Fue hecha por Seas Candies, una compañía de dulces en Estados Unidos dedicada a especialidades con chocolate. Mide más de 5 metros de altura y pesa lo mismo, o quizás un poco más, que 3 autos. 3,175 kilos. La curiosa y original fuente de una tetera gigante se encuentra en la provincia de Gishu, al suroeste de China. La estructura genera una ilusión óptica. Y es que, a simple vista, pareciera que está flotando. La explicación es simple. Una tubería sostiene la tetera para que parezca que está suspendida en el aire. Esta también bombea agua que esconde el mecanismo. Usando casi cualquier objeto, el artista y fotógrafo japonés Tanaka Tatsuya construye pequeños escenarios con composiciones increíbles, mismos que comparte en su Instagram. La Cueva de las Almas Perdidas es una mina abandonada en Keredigion, Gales. Fue abandonada en los años 60 tras más de 120 años de explotación. Ahora esta antigua mina se convirtió en un cementerio de autos de más de 30 metros de profundidad que brinda una experiencia única para exploradores intrépidos que buscan captar imágenes únicas. El cinturón negro en las artes marciales, como el karate, se traduce del japonés como el primer paso. Esto se debe a que lograr el cinturón negro es la primera etapa para dominar las técnicas, y no el último, como muchos creen. Los animales denominados criotolerantes pueden detener sus funciones corporales casi por completo, dejando que hasta el 70% de su líquido corporal se congele durante días e incluso semanas. Algunos invertebrados, como algunas especies de oruga, pueden permanecer a menos 50 grados Celsius por hasta 10 meses. Los remaches de metal que tienen los jeans no se pusieron como adorno, están colocados estratégicamente en las áreas donde suelen desgastarse más. Este curioso experimento, ideado por Tadas Maximovas y el violinista Eymantas Velikas, utiliza el cabello humano como sustituto a las cuerdas de un violín, esto para promover el Día de los Músicos de la Calle en Lituania. Ambos se reunieron para rodar un video con un toque diferente que llamase la atención del internet, y creo que lo lograron. Corea del Norte tiene acceso únicamente a 28 sitios web. Son bastante sencillos y al parecer fueron creados hace décadas. Entre estos sitios se encuentra la página de la Aerolínea del Gobierno Norcoreano, el de la Universidad Kim II Sung y la Agencia de Noticias Central de Corea. Los dientes de las ardillas nunca paran de crecer. El ritmo de crecimiento va de entre 2 y 3 milímetros por semana. Los roedores mantienen el tamaño constante, rollendo y limando alimentos y materiales duros. El primer cereal para el desayuno fue tan duro que tenían que dejarlo remojando desde la noche anterior para poder comerlo. Fue inventado en Dunsville, Nueva York, en 1863 por James Caleb Jackson, quien lo llamó granula. Las serpientes bicéfalas son extremadamente raras de encontrar. Son serpientes con dos cabezas que, aunque tienen dos cerebros, comparten el corazón y los pulmones. Es común que las cabezas se ataquen una a la otra. La temperatura más baja en nuestro planeta fue de menos 89,2 grados Celsius. Fue registrada en la base Vostok, una estación de investigación en Rusia en la Antártida Oriental. La temperatura más alta que se registró en 1913 fue de 56,7 grados centígrados en el Valle de la Muerte en California. La clepsidra es un reloj de agua que mide el tiempo en el flujo de un líquido. Era un cronómetro usado por los egipcios y los griegos hace miles de años. ¿Alguna vez has visto un pavorreal volando? ¡Mira cómo lo hace! Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario. O bien guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!